La presidenta municipal de Nabolato, Margot Urrea, señaló que se investiga la conducta de elementos de seguridad que saludan a un hombre armado cuando circulaban a bordo de una patrulla en el malecón de Altata. Urrea Pérez aclaró que no saben cuándo ocurrió este hecho que se dio a conocer a través de redes sociales, ya que la patrulla implicada se encuentra en reparación desde noviembre pasado. Este, esta patrulla de la investigación va muy bien, ¿no? La patrulla esta, el informe que me mostraron, que me trajeron a mí, es que está descompuesta desde el pasado 26 de noviembre, capacidad mecánica para moverse y pues requiere ahí reparaciones, ciertas reparaciones, ¿no? Entonces, pues el video pues ya es viejo. La verdad te diría mentira si te digo específicamente de cuándo es, ¿no? Margot Urrea dijo que la investigación sigue, pero señaló que aún no se conoce quiénes son los elementos de seguridad que participaron, ni cuántos son. Sí, se están investigando, todavía estamos, porque realmente pues no sabemos quiénes son, si el video es viejo, no sabemos quién los cargaba ahí, pues que no sabemos quiénes son.